Con la llegada de la actriz y la renovación de la monarquía, la demanda que hizo Kate por sus desnudos está corriendo peligro. Si, yo sé que les gusta las monarquías reales y todo eso, pero la verdad es que estamos viendo seres humanos. Este universo, repleto de normas, leyes y tradiciones intenta ser ejemplo para sus súbditos. Sin embargo, como lo dije antes, si el humano lo tocó, entonces es imperfecto y esto quiere decir que veremos fallas. Una revista francesa, en 2012, publicó una serie de fotografías del duque y la duquesa de Cambridge, es decir, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, en la que ambos tomaban sol. Suena algo banal, pero lo jugoso de las fotografías, era que Kate se había quitado la parte superior. Obvio, para no dejar marcas de bronceado después. Es de esperar que las imágenes causaron revuelo y los monarcas estuvieron molestos, ya que estaban exponiendo su intimidad al público. Y supongo que eso no es lo único que les enfadó, sino que también el hecho de mostrar los tal como son, humanos. La verdad es que las fotografías no son tan impactantes. Sin embargo, la sentencia obligó a la revista Clowd a pagar unos 92 mil euros a las víctimas. El tema estaba más o menos solucionado, hasta que apareció nuestra querida Meghan Markle. Sucede que los abogados defensores acaban de argumentar que Guillermo y Kate no se merecen este pago, ya que les parece hipócrita pedir esa compensación, luego de ver que la moderna monarquía está feliz de las felices fotos sexys de Markle. Es así como planean apelar a la resolución tomada por la corta en París, Francia. Para los representantes de las revista, por otro lado, les parece absurdo el monto a pagar porque en este tipo de casos, de violación a la privacidad, las indemnizaciones no superan los 100 euros. Todo el pasado de Meghan, en el que realizaba atrevidas sesiones fotográficas, escenas sexuales en suites y hasta el filtrado topless, y su aceptación por parte de la corona, es la razón que los defensores de Clowd planean utilizar. Y, aunque no lo crean, utilizarán todas las fotografías de Markle para ganar el caso. Supongo que tienen todo el derecho a apelar, pero tenemos que entender de que se trata de un caso donde se violó la privacidad de estos monarcas. Sin embargo, acepto que me encanta verlos en su naturaleza humana, débiles, paliduchos, como tú o yo. Liz de las felices fotos sexys de Markle. Es así como planean apelar a la resolución tomada por la corta en París, Francia. Para los representantes de las revista, por otro lado, les parece absurdo el monto a pagar porque en este tipo de casos, de violación a la privacidad, las indemnizaciones no superan los 100 euros. Todo el pasado de Megan, en el que realizaba atrevidas sesiones fotográficas, esografías no son tan impactantes. Sin embargo, la sentencia obligó a la revista Clowd a pagar unos 92.000 euros a las víctimas. El tema estaba más o menos solucionado, hasta que apareció nuestra querida Megan Markle. Sucede que los abogados defensores acaban de argumentar que Guillermo y Kate no se merecen este pago, ya que les parece hipócrita pedir esa compensación, luego de ver que la moderna monarquía Stafel suena algo banal, pero lo jugoso de las fotografías, era que Kate se había quitado la parte superior. Obvio, para no dejar marcas de bronceado después. Es de esperar que las imágenes causaron revuelo y los monarcas estuvieron molestos, ya que estaban exponiendo su intimidad al público. Y supongo que eso no es lo único que les enfadó, sino que también el hecho de mostrarlos tal como son, humanos. La verdad es que las fotos... Con la llegada de la actriz y la renovación de la monarquía, la demanda que hizo Kate por sus desnudos está corriendo peligro. Sí, yo sé que les gustan las monarquías reales y todo eso, pero la verdad es que estamos viendo seres humanos. Este universo, repleto de normas, leyes y tradiciones intenta ser ejemplo para sus súbditos. Sin embargo, como lo dije antes, si el humano lo tocó, entonces es imperfecto y esto quiere decir que veremos fallas. Una revista francesa, en 2012, publicó una serie de fotografías del duque y la duquesa de Cambridge, es decir, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, en la que ambos tomaban sol. ¡Gracias!